Música Los 13 estudiantes chinos que llegaron de intercambio a la Universidad de Caldas Se presentaron oficialmente ante el equipo directivo de la institución el pasado lunes 27 de febrero El grupo llegó a Manizales el viernes 24 de febrero del año 2012 Creo que es una muy buena oportunidad para nosotros el poder estudiar un año en la Universidad de Caldas Esperamos estudiar mucho sobre todo la cultura, la historia y todos los estados sociales de Colombia Y también desde un punto podemos conocer un poquito sobre América Latina Porque Colombia es un país muy típico y también podemos sentir los sentimientos y las alegrías de todos los pueblos El rector de la institución Ricardo Gómez Giraldo presidió el encuentro Durante la jornada el grupo hizo un recorrido por las instalaciones de la sede central de la institución Junto a la directora de movilidad Silvia Spallari y la directora de internacionalización Paula Henao Ellos vienen a cursar un año académico en diferentes asignaturas Y todo como resultado de un convenio que se firmó con el Instituto Jin Ling de la Universidad de Nanjing en China Muy bien, ¿cómo se llega a este acercamiento? ¿Cómo se logra? Se logra porque hubo un viaje, una misión colombiana que estuvo en Expo Shanghai Nuestro rector nos estuvo representando como Universidad de Caldas Junto con la doctora Luz Amalia, vicerectora académica Y todo eso fue organizado por el grupo de acreditadas Colombia Challenge Your Knowledge Ellos estuvieron esa primera ocasión, luego tuvimos la visita del profesor Cher a nuestra universidad Ahí logramos negociar y ese es el resultado, el primer resultado que los estudiantes nos acompañen desde esta semana